Y estamos en el segmento Escúchanos Señor, el segmento que yo sé que tú esperas para poner a los pies de Jesús todas estas peticiones que tú tienes en este día y para toda esta semana. Antes de irnos a la oración, yo quiero darle un saludo a Darío y a Marilis en Villa Altagracia, quienes son fieles televidentes de nuestro programa, y darte las gracias a ti por estar ahí hasta el final del programa. Nuevamente, quiero recordarte que el 20 de abril tenemos un conversatorio con el Dr. Fernando Casanova, teólogo, doctor en teología, quien nos va a aclarar un poquito más de algunas dudas que tenemos acerca de nuestra fe, para que podamos dar razón de nuestra fe. Y el día 21, un evento en el Coliseo Teo Cruz, a partir de las 7 de la noche, no te lo puedes perder. El 20 y 21 de abril, llámanos, entra a nuestra página para que puedas tener más información acerca de esto. Ahora te pedimos que te tomes de la mano con los familiares tuyos que estén allí en casita, te tomes de la mano, si quieres te pones de rodillas, pones mucha fe, pones cada una de esas peticiones a los pies de Jesús y vamos a orar contigo en este momento. Vamos a orar de esta manera. Señor Jesús, en este momento ponemos a tus pies todas nuestras necesidades, todas esas cosas, Señor, que te hemos pedido y que sabemos que tú consigues.